En realidad es una reforma al reglamento de concursos de antecedente y oposición para la designación de magistrados. A los concursos se presentan, digamos, todos los que son abogados, tanto los que están en el ejercicio profesional liberal, digamos, o los abogados que están llevando a cabo una carrera judicial, los que trabajan en el Poder Judicial de la Nación. Este proyecto fue presentado con el doctor María, que es el representante de los abogados por la capital federal. Y nosotros consideramos que el abogado de la matrícula, el de la profesión liberal, está en desventaja o hay una desigualdad con respecto a los que integran el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque hay exigencias que se le piden al abogado de la matrícula que no lo tiene el abogado que está dentro del Poder Judicial cuando hay que acreditar, por ejemplo, la especialidad. Al abogado se le pide que acompañe escritos, que acompañe escritos de trascendencia que hayan realizado en apelaciones, en casaciones, y a los integrantes del Poder Judicial se les exige que presenten una certificación de que ellos han cumplido una tarea dentro del Poder Judicial. Ya ahí empezamos, digamos, con alguna diferencia en cuanto a las exigencias. Y luego hay una tabla para valorar la intensidad del ejercicio profesional con respecto a los años de actuación, unos en el Poder Judicial y otros en la matrícula, también lo que tiene que ver con la especialidad. Y ahí hay los puntajes que se le asignan a los integrantes del Poder Judicial, a mi parecer, son mejores o tienen mejor posicionamiento que los que se le asignan a los abogados de la matrícula. Por lo tanto, ¿el proyecto a qué aspira? Bueno, a darle un poco de mayor equilibrio en las posibilidades, tanto que tengan los abogados de la matrícula, los abogados a los cuales yo represento, que son los que hacen el ejercicio profesional. Entonces, es así que la estadística dice que quedan 10 magistrados que se le asignan, solamente uno proviene del campo de la profesión liberal. O sea, los otros nueve provienen de la carrera judicial. Por lo tanto, hay algo que impide al abogado arribar a esos cargos. Teniendo en cuenta, por ejemplo, que para arribar a ese cargo hay que, los puntajes, por ejemplo, que se le asignan los postulantes, tiene mucho que ver con la capacitación que se haga. Entonces, existe una escuela judicial que es creada por el consejo, donde asisten los postulantes a jueces. Y imagínense esta situación. Para el integrante del Poder Judicial, para asistir a la escuela, pide licencia, le otorgan la licencia y se la pagan. En cambio, para el abogado, tiene que dejar su estudio para ir a la escuela judicial y no solo que no le pagan, sino que pierde, digamos, de producir esos días. ¿Esto qué significa? Hay una desigualdad estructural. Entonces, ¿qué intento yo con esto? Bueno, mejorar la posición del abogado dentro de esta competencia que es para poder ser magistrado de la Nación. Porque además, y por la experiencia que tenemos en la justicia provincial, es muy saludable que los abogados de la matrícula se incorporen al Poder Judicial porque ellos le dan una visión distinta. A la hora de decidir, sobre todo en los temas laborales y en los temas penales, inclusive los civiles, por supuesto, tienen una visión distinta porque ellos han adquirido una experiencia que es la del ejercicio profesional, que no la tiene, el que desde joven o desde el primer cargo se incorporó a la carrera judicial. Eso no lo, no, por supuesto, no va en demérito de ningún integrante del Poder Judicial, sino que en este caso lo que intentamos es que haya otra visión, otra percepción a la hora de juzgar los casos que es la que tiene el abogado que ha ejercido durante algún tiempo la profesión liberal. ¿Hay apoyo de los otros consejeros a esta iniciativa? Bueno, ahí seguramente los que van a tener más resistencia son los que representan al estamento de los jueces, que son tres, pero bueno, hay otros consejeros que si bien no representan a la abogacía propiamente dicha, vienen del ejercicio profesional como son los legisladores, por ejemplo. Los legisladores de abogados que en este momento ocupan el cargo de diputados, senadores, obviamente venían del ejercicio profesional. También el proyecto recién fue ingresado hace unos días atrás, pero ya estoy conversando y bueno, en realidad hay buena acogida, buena recepción, y sería una reforma importante que se haría después de la creación del consejo, digamos, de la primera ley que reglamentó este concurso. Es una reforma más de fondo, donde precisamente buscamos más equilibrio. No significa que lo vamos a igualar, simplemente vamos a tratar de mejorar la situación del abogado, ¿no? Porque la estadística dice 9 a 1, es difícil emparejar esa estadística, pero por lo menos con esta reforma creemos que vamos a ir mejorando la posición del abogado y darle mayores chances de que pueda llegar algún día a ser un magistrado de la nación.